La casa, que tiene forma del casco del icónico personaje de la ficción Star Wars, Darth Vader, fue puesta en venta. De acuerdo con la inmobiliaria, la construcción está ubicada en un prestigioso vecindario en Houston, Estados Unidos. La fachada de la vivienda es una réplica casi viva del casco de Onix, característico del más famoso de los villanos de la Guerra de las Galaxias, quien también es el padre de Lucky y la princesa Leia. El lote es de 1.672 metros cuadrados y la casa mide 652 metros cuadrados. Tiene cuatro dormitorios, cinco baños y un garaje para cuatro carros. También se conoció que su arquitectura es contemporánea y cuenta con excelente iluminación. Para quien se anima a comprarla, hay que destacar que fue construida en 1992 y tiene un valor de 4.3 millones de dólares. ¡Suscríbete al canal!